Martín Felicérgico, McAllister, en vivo, desde Cold Bar, en Bloque Radio. Martín Felicérgico, McAllister, en vivo, desde Cold Bar, en Bloque Radio. Martín Felicérgico, McAllister, en vivo, desde Cold Bar, en Bloque Radio. Martín Felicérgico, McAllister, en vivo, desde Cold Bar, en Bloque Radio. Martín Felicérgico, McAllister, en vivo, desde Cold Bar, en Bloque Radio. Martín Felicérgico, McAllister, en vivo, desde Cold Bar, en Bloque Radio.